¿Por qué es harina? Porque está dentro del top 5 de las escuelas en Brisbane. I found here good teachers, good friends, and this place looks amazing. Desde que estoy aquí, mi inglés ha progresado exponencialmente. I like the location of the school. It's located in the heart of the city. Hay mucho que hacer en esa ciudad. Siempre hay algo nuevo. The culture is amazing. Everyone is so friendly. And then you have people from in and all around the world where you can meet and then learn from them. Yo te recomiendo Sarina Russo porque es muy buena escuela. Puedes practicar sí o sí tu inglés con otras personas que no usan de habla hispana. I know that my English is becoming better and I'm so happy with that. Thank you. . . Gracias por ver el video.